Esto es barbacoa, otra vez. ¿Esto qué es? Esto es... Eso es cerdo. Es costillita de cerdo. Entonces cuando esté, te vamos a echar la salcita. Ok. ¡Lina! ¡Me encanta el papato! ¡Ey, tremendo! ¡Narda su turno ahora! Gracias a todos los seguidores de Journey. Mira, igual que hiciste en el video de Juliane, tienes que saludarte. Les voy a decir la verdad sobre Journey. ¡Diga! ¡La verdad! ¡Es una bendición! ¡Diga la pura verdad! ¡Mucho, chico! ¿Esto es el de Jesús de Porto? ¡Sí! ¡Eso es el de Jesús de Porto! ¡Eso es el de Jesús! ¡Eso es el de Jesús! ¡Bien, suerte! ¡Bien, suerte! no, primero es así pero ahora foto vamos a leer un reaño feliz 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 ¡Esta es! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Esta! ¡Ya te quería ver que va! ¡Inquieta! 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 ¡Deja! Es que después de tanto tiempo me vino al doctor pero me vino al doctor y me vino más fuerte porque tengo este brazo que no lo puedo mover así que voy a esperar a ver que me van a decir Tengo que esperar otra vez porque me van a pinchar el culo y me dice que duele bueno ya salí del médico y me empincharon que creo que no puedo caminar ahora de tanto, tanto dolor bueno, me voy otra vez a la casa es jueves y es mi día favorito y estoy llegando a Alicante bueno, les cuento que ayer me fue al doctor ya saben ustedes eso me inyectaron y el dolor después se puso peor pero peor, peor, peor y puse hielo tomé el medicamento yo usé la crema y hoy tengo dolor todavía pero mucho más leve así que, pero como es jueves me gusta venir Alicante los jueves y bueno ya, estoy para bajar bueno, me entré a tomar un nesti y una media tostada y claro me han regalado este colado a ver que pasa aquí bueno, media tostada de atún y tomate y este trato y aún no lo puedo mover y este trato y este trato ya no lo puedo mover muerto muerto y es que está súper relajante el playa, me encanta es que está súper relajante el playa, me encanta y y y y y hace un par de días hice una tortilla de patata que nunca he hecho puede ser que suena tontería pero no sé cómo hacerlo y lo hice y quedó súper bien y hoy hice el arroz negro arroz negro y huele mmmm me encanta el olor nos estamos llegando a un charco súper pequeño que vinimos el año pasado con el yaco y este vez no vinimos con el yaco porque de todas formas no se puede meter en el agua no se puede es súper mini pero para refrescar cerca esta casa y 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